preposiciones de edad y de precio. Así que he pensado que podríamos hablar de la peseta. ¿Te acuerdas de la peseta, Rylan? ¿La peseta? ¿Te refieres a la moneda que teníais en España antes de la llegada del euro? ¿Sabes a cuánto estaba el valor de la peseta cuando cambiamos al euro? No tengo ni idea. Creo que ahora nos podemos tomar un café por un euro en España. Bueno, actualmente, con la inflación, puede que un poco más. Digamos que en muchos sitios un café saldría por un euro y medio de promedio. ¿Y a cuánto saldría el cambio con la peseta? Podemos multiplicar. Veamos. En 1998, el euro salió a la luz. Un euro se cambiaba a un poco más de 166 pesetas. Yo nunca he visto pesetas, Marta. Cuando fui a España, ya existía el euro. Déjame recordar. Empecé la universidad a los 18 años. Fui a España a los 22, puede que la peseta estuviera afuera de circulación desde hacía casi 10 años. Vamos a repasar la historia de la peseta Rylan. La peseta se introdujo en España con las tropas francesas que invadieron nuestro país en 1809. El término peseta es un derivado del término catalán peseta, que significa pieza pequeña. Creo que las primeras monedas eran de plata, ¿verdad? Seguro que hoy en día te dan muchos euros por esas primeras monedas. Por lo menos, más de su valor real. Más tarde, para pagar a sus tropas en la guerra carlista, Isabel II mandó a hacer unas monedas para pagar a esos mercenarios que le ayudaron a ganar la guerra contra Carlos V. O sea que esa moneda duró también de lunes a martes. Probablemente los mercenarios preferían otra moneda y decían a los comerciantes, te cambio esta moneda de plata por 10 de las otras o por 10 kilos de patatas. Por ejemplo. Esta moneda se acuñó solo un año, de 1836 a 1837. Seguro que aquellas monedas deben valer un montón de euros ahora mismo. Para un coleccionista, seguro que sí. Pero nosotros no las compraríamos ni por dos euros, ¿verdad, Marta? Yo no las cambiaría por nada. No me gusta coleccionar cosas y menos monedas. Pero la historia se describe con esas pequeñas cosas, así que es interesante. La moneda es como una fotografía. Y podemos decir, por ejemplo, El rey de España, a los 40 años, era muy calvo. La primera peseta de curso legal se acuñó en España en 1868. Pero también duró solo un año porque no escribieron la palabra España en la moneda. Las primeras pesetas españolas solo tienen una historia de un año. Así es. Y todas se hicieron con un material noble y muy caro. Eran de plata. La primera peseta que se acuñó en España de un material distinto a la plata fue durante la guerra civil, ya que durante la guerra circulaban más los billetes. La plata era muy escasa y, por lo tanto, muy cara. Me imagino que durante la guerra los precios subieron muchísimo. ¿A cuánto debía estar la plata? Cuando la guerra civil terminó, la peseta se hizo de una aleación de cobre y aluminio, siguiendo el modelo yugoslavo, ya que hubo mucha escasez de materiales durante la posguerra. Un momento muy duro en la historia de España. Mucha gente emigró a otros países. Mis abuelos quisieron emigrar a Francia a los pocos meses de terminar la guerra civil. Pero finalmente decidieron no hacerlo. Entonces, mis abuelos tenían dos niños de pocos años de edad. Y probablemente pocas pesetas. En fin, la peseta murió con bastantes años de historia. El euro tiene una historia corta. De momento, solo cuenta con poco más de diez años. Con tan pocos años de historia y tantos problemas que tiene actualmente. ¡Deseemos una larga vida al euro! ¿No te parece, Rylan?